Bailando ya a la puerta de la casa de Mirta Legrán que cumple sus años Con la placa que necesitará poner 97, 97, 97 como si la pudiera llegar a no lo supiera Es previa, más de uno querría llegar así Escuchame, gran programa, gracias por estar ahí Tenemos mucho para compartir con ustedes Y ya seguimos sin cortes, si te hicieron largos los cortes a nosotros también Pero ya cumplimos con todo, esto es Socios del Espectáculo Hola Ari Hola querido compañero Hola mamita Hola Nancy, hola Mati Chiche, vos te das cuenta y 97, 97, 97 Más querríamos Acá tenemos los souvenirs que se van a llevar hoy No me quedo nunca claro si son 42, 51, cuántos invitados son Son 20 abanicos que se duplicarán Que cada uno tiene la frase emblemática de Mirta Lo que no es puede llegar a ser una frase emblemática de Mirta En estos abanicos que son souvenir que cada uno tendrá en su plato Y que luego se podrán llevar a los invitados Así no, así yo no ¿Se acuerdan? ¿No pasó? Yo quiero que te encaraste de mierda Todo un año de trabajo con esa cámara no Y eso es lo que dice Y si te ve bien, te contratan Qué bien pensado Y muy para la época con este calor Qué muy bueno Aparte son geniales Esto es una exclusiva del Socios del Espectáculo Exclusivo Los souvenirs que se van a llevar hoy en la mesa Y estaba mostrando imágenes de la decoración de Ramiro Alzuaga Que por supuesto preparó platos y delicias Y una ornamentación preciosa Preciosa porque aparte él viene haciéndolo ya hace años Entonces tiene que cambiar un poco El año pasado, ¿se acuerdan? Que era un foto de Mirta de la época del cine dorado De la Argentina En los años 50 El cine de oro Bueno, en este caso son los abanicos Y Ramiro iba hoy muy temprano a la mañana a buscar flores frescas Sí, porque aparte le elige los platos Elige la vajilla, elige la temática Está en todo el tipo Está en todos los cumpleaños de Marcela también, es un capo Y por supuesto que estamos esperando a Mirta de la puerta de su casa Que en el día de su cumpleaños va a trabajar Y se va a grabar su programa de mañana Decime si no es un ejemplo Es un ejemplo